Amigos, les saluda aquí de nuevo Yushi de Yushi Corp y esta vez les traigo un nuevo videito Muy muy bueno, fresquecito, acaba de salir la noticia de que ya llegaron los precios de el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus a México Acaban de llegar ahorita, acaban de salir en la página oficial de Apple, Apple México Y también en otro distribuidor autorizado de Apple que es iShop Mix Up y aquí en México, ok? Entonces ya están los precios ahí y se los vamos a mostrar Nos vamos rápidamente y aquí está en la página de Apple, nos vamos a ir con las flechitas a lo que es el iPhone, ok? Entonces nos vamos a ir aquí, creo que es la última pestaña, vámonos a iPhone Ahí está el iPhone 6, vámonos aquí el iPhone Y como podrán darse cuenta apenas está cargando también la página porque la acaban de actualizar apenitas ahorita Entonces ahí está, ya desde $12,799 el Plus y el iPhone 6 desde $10,999 Entonces vamos a ver acá para seleccionar todos los precios, ok? Si podrán darse cuenta yo voy a elegir el iPhone 6 Plus en plateado Y aún no estoy decidiendo, estos son los precios, el de $16,000 desde $12,799 El de $64,000 $14,499 el de $128,000 $16,299 estos son los precios para el iPhone 6 Plus, ok? Y para si escogemos el iPhone 6 igual es desde $10,999 el de $64,000 de $12,799 y el de $128,000 $14,499, ok? Y bueno pues ahí están todas las especificaciones más abajo Los links se los voy a dejar en la descripción del video para que ya entren directamente Y bueno pues estos son los precios aquí en la iShop, aquí está ya igual la preventa de los iPhone Y aquí están igual los mismos precios que en la Apple México, ok? Y bueno pues como ven el precio está un poco exorbitante para los que van a comprar iPhone 6 Plus Yo seré uno de esos, pero no sé todavía si el de $64,000 o el de $128,000 Están un poco, un poco elevados de verdad, no creía que fueran tanto Pero pues bueno, ya se esperaba esto Y bueno esto fue la noticia, no olviden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos y suscribirse Nos vemos en otro video, pa! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!